Bueno, Gomita en la posgala menciona que es verdad que a este Agustín no le llevaban ropa y que honestamente cuando ella salió de la casa sí empezó a ver los clips donde decía a este Agustín que sus amigos ya se habían enojado con él, que lo habían dejado solo haciendo referencia a Wendy Guevara y a este Nicola Porcela. Bueno, vemos que Gomita está defendiendo a capa y espada a este Agustín y menciona que a pesar de todo lo que ha vivido y que las cosas se malinterpretaron aquí afuera su cuarta tierra fue increíble y que conoció personas completamente increíbles y bueno, trata de llorar supuestamente Gomita y victimizarse de que el público sí los vio mal pero en lo personal ellos estuvieron tranquilos, se divirtieron, se dormían hasta tarde platicando de sus familias y bueno, ella está consciente de que este Agustín estuvo completamente solo y que nadie le mandaba ropa y que en muchas ocasiones Agustín decía que sus amigos se habían enojado con él por alguna extraña razón porque no le mandaban ropa. Bueno, recuerden que esta Wendy Guevara hizo también un envío en donde mencionaba que sí le llevaban ropa a Agustín pero a Agustín no le gustaba la ropa y la rechazaba y la regresaba que qué, iba a poner una nota de ponte a la ropa huevo así que bueno, aquí hay dos puntos de vista uno en donde este Gomita está defendiendo a Agustín de que no le enviaban ropa y el otro punto de vista es de Wendy de que sí le enviaban ropa pero toda la rechazaba este Agustín así que decidieron ya no mandarle más ropa porque a Agustín toda la que le mandaban la rechazaba y no le gustaba y que por esta reacción algunos estilistas y algunos diseñadores no quisieron enviarle ropa a este Agustín porque se daban cuenta de que rechazaba la ropa que se le enviaba por eso es que nadie lo quiso apoyar por eso es que esta Gomita menciona que a ella sí le consta de que no le enviaban ropa pero es por esto, no le enviaban ropa porque Agustín la rechazaba y ningún diseñador quería arriesgarse a que le rechazaran su ropa así que menciona a Gomita que a pesar de que todo el público le tirara hate a todo el cuarto tierra para ella el cuarto tierra fue lo máximo y que conoció personas increíbles en ese cuarto y que no se le va a olvidar todas las noches que se quedaron dormidos esta tarde por estar platicando de muchas cosas vemos que esta Gomita siempre quiere sí defender al cuarto tierra y decir que fueron los mejores de su vida, que fueron maravillosos que hicieron un gran trabajo pero pues es Gomita, recuerden que cuando salió Gomita se enteró que su agencia la había corrido sí, ya no tenía trabajo esta Gomita por lo mismo que pasó en la casa de los famosos pero vemos que le están dando la oportunidad de presentarse a todas las galas y a las posgalas a esta Gomita y bueno vamos a ver que lo que sucede porque al menos Gomita está defendiendo a capa y espada a lo que es Agustín bueno no olviden suscribirse y a su lado el cual queremos seguir viendo contenido de la casa de los famosos hasta la próxima